Mamá, ¿cuando sueñas con alguien, esa persona te extraña? Muy probablemente. Mamá, los sueños te dan más información de la que te imaginas. A veces te revelan qué es lo que guardas en lo profundo de tu mente y de tu vida. Y a veces te revelan que ya no seas estúpida. Si quieres saber qué significan, te dejo seis tipos de sueños y lo que te indican. Soy Jorge Lozano H. De clic aquí, suscríbete a mi canal y bienvenida a este nuevo episodio. ¡Ay, mamá! Ya sé cómo eres. Hablaste con él un viernes por primera vez y para el sábado ya había soñado con él. ¡Cristina, gobiérnate! Lo quieres controlar, pero no puedes. Este cucaracho se aparece de vez en cuando, en tus sueños, mientras duermes. Y puedes ser un pobre cristiano que acabas de conocer y no da un peso por ti. O un ex con el que tienes años sin hablar, pero en tus sueños te viene a visitar. Mamacita, tu mente es muy poderosa y hay que aprender a escucharla. Quizá lo que te quiere decir es que estás a punto de cagarla. En este video te voy a enseñar la ciencia detrás de los sueños. Cómo saber cuando existen señales de que están pensando en ti y cómo interpretarlas. Pero antes, necesitas saber que hay tres tipos de sueños que puedes estar teniendo con ese cucaracho. Por ejemplo, el primero, los sueños recurrentes. Mamacita, no sabes por qué, pero vives soñando lo mismo. Es un sueño que se repite a veces, una vez al mes, una vez a la semana o a veces cada noche que sueñas la misma cosa extraña. Mamacita, si no aprendemos las lecciones que en el momento había que vivirlas, estaremos condenados a repetirlas. Sea lo que sea, ponle atención. Puede ser un aviso importante de alguna situación. Por eso, yo siempre te recomiendo, cuéntale tus sueños a tus amigas. A veces el corazón te dice que sí, tu mente te dice no lo hagas y tus amigas te dicen no hagas pendejadas. Número dos, sueños lúcidos. Estos llegan mucho cuando estás enamorada y traes el corazón y las emociones sensibles. Son sueños que tienes de forma muy consciente. Los sientes tan claros que tu mente los confunde con reales. Si tienes un sueño lúcido con él, vas a sentir su presencia, su aroma, su piel. Gobiérnate mamacita, no me lo andes soñando en ningún motel. ¡No señor! En la vida, tienes que aprender tres cosas. A quererte, a valorarte y a usar Excel. Número tres, sueños precognitivos. Así se les llama. Un tipo de sueño extraño en el que puedes ver situaciones que no han pasado. No sé si te ha pasado mamacita, pero a veces sueñas a tu amiga embarazada. Y al día siguiente te cae la llamada. ¡Me embarazé! Mamacita, sueñas que te busque ese cucaracho y al día siguiente tienes un mensaje en el teléfono diciendo ¡Hola! ¿Cómo has estado? Ten cuidado si sueñas con tu ex, porque puede ser a veces un sueño manifestado. Yo siempre he pensado, a veces Dios mandará a tu ex de regreso a tu vida. Nada más para checar si sigues estúpida. Y oh sorpresa que se va a llevar el señor cuando se dé cuenta que ahora estás peor. ¡No señor! Pero si varias veces te ha tocado soñar con ese hombre que te trae con muchas dudas, hay varias señales que te puede estar mandando la vida y te quiero explicar algunas. La primera, fíjate mamacita, si sueñas que te está besando o dando cariño. Mamacita, este sueño significa que andas como receta de quesadilla. ¡Facilota! ¡No señor! No te creas mamá, pero sí quiere decir que tu cuerpo te está avisando que está listo para dar el primer paso. Tu cuerpo lee la química del suyo y quizá te revelen sueños, cosas que no sabemos. Por eso te digo, arriesgate mamá. Como quiera igual y te mueres mañana. En esta vida quédate con todo, menos con la duda. Número dos, cuando sueñas que está con otra mujer. Mamacita, si sueñas que un hombre se está dando a otra y lo ves claramente y de forma detallada, tienes todo el derecho de levantarte encabronada. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Este sueño puede ser una advertencia de que hay cosas ocurriendo de las que no te estás dando cuenta. Mamacita, hazle caso a tu mente. Ojos que no ven, subconsciente que no te miente. Verlo con alguien más puede ser una situación muy dura, pero con el tiempo uno agradece que pasen a recoger la basura. Mamacita recuerda, el ojo de loca no se equivoca. Y ahora, número tres, si sueñas con un hombre triste. Mamacita, fíjate en esto, porque esto es un reflejo de culpabilidad. Quizá tú estás saliendo con alguien que te gusta mucho. Sabes que él también está enamorado, pero tú no se lo has demostrado. Ay mamá, eres fría, fría, como taza del baño en invierno. Fría como abrazo de suegra. Mamá, una persona que no sabe lo que quiere, termina haciendo sufrir a quien la quiere. Demuéstraselo. Quizá por eso te lo sueñas triste. Número cuatro, si sueñas con él, pero en tus sueños no habla. Mamá, si en tus sueños ese hombre aparece completamente callado. Y por más que le hablas, no te hace caso. Tu mente te está avisando que ese hombre se está alejando. Necesitas tomar la iniciativa y dar tú el primer paso. Soñar con un hombre callado es tu cuerpo diciéndote que su cuerpo no se ha comunicado. Mamacita, antes de que se acabe este video, busca una foto de él o un video viejito ahí en su Instagram y en los comentarios. Déjale un fueguito. Déjale un fueguito. Tus amigas te van a decir, no lo hagas, es muy arriesgado. No, diles, me vale madre. Vivo al límite. A veces traigo mi celular sin case. Oye mamá, por cierto, quédate hasta el final de este video. Como siempre te voy a regalar una frase y te voy a contestar una pregunta que me dejaste en un video anterior. Número cinco, si sueñas que te agarras a tu ex. Mamacita, si ese cucaracho rastrero regresa a tus sueños y no entiendes por qué se sigue apareciendo, es quizá porque tienes una deuda pendiente con él que todavía tiene el cajón abierto. Mamacita, si ya no quieres que se te aparezca y quieres darle punto final antes de dormir, mira, incluyelo en tus oraciones. Sobre todo en la parte de líbranos de todo mal. Mamacita, soñar con alguien puede tener muchos significados, muchos mensajitos ocultos. Pero sobre todo, pueden ser mensajes propios que tu cuerpo te manda para ti misma. Heridas que no has sanado, decisiones que no has tomado, riesgos que no has corrido y tu cuerpo te está animando a intentarlo. Por eso te dejo mi frase final, para que la publiques en tu Instagram, me etiquetes y te pueda compartir. Tanto que le lloraste ese mal amor, sin saber que la vida te estaba haciendo un favor. Estado civil, ingobernable. Soy Jorge Lozano H, déjame tu comentario mamacita. ¿Cuál ha sido el sueño más extraño que has tenido con ese cucaracho? Quiero saberlo aquí abajo, ponme tu testimonio. Y ya sabes que en cada video me gusta contestarte una pregunta que me dejaste en un video anterior. Y la pregunta de hoy dice, ¿qué hacer cuando estás aburrida de la vida? Ay mamacita, en este momento le escribes a tu mejor amiga. Ya sabes cuál digo, la más loca. La amiga de la mala influencia. Y yo no sé por qué, pero generalmente tu amiga, la de la estatura más pequeña, es la de la peor influencia. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Y si ese eres tú, dile, qué lástima cucaracho, mido como 1.50 y te quedé grande. Estado civil, ingobernable. 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 Estado civil, ingobernable.